Dentro de los actos de celebración de su trigésimo aniversario, la Asociación de Empresarios del Polígono de San Cibrao firmaba hoy un convenio de colaboración con la Fundación Quesada. Es un valioso legado que custodia la Fundación y que a nuestra manera de entender, de alguna forma ilustra o representa, el inicio que al abrigo y al amparo de este 30 aniversario queremos imprimir a este polígono empresarial que tiene mucho que ver con la humanización y con el fomentar iniciativas que permitan el disfrute y el uso de los habitantes de la ciudad, de la provincia en relación a este polígono y no solo en relación al ámbito del trabajo. Desde la asociación se pretende incentivar que se visite el polígono no solamente por obligación, sino también como elección. Y la obra de Xaime Quesada Porto y Xaime Quesada Blanco es un excelente reclamo. Creo que es una gran iniciativa que abre unas perspectivas nuevas. Yo creo que la Fundación estamos dando pasos importantes, estamos teniendo también el apoyo de las instituciones, pero en definitiva nos queda un último paso, casi en el que estamos también, de alguna manera, ahora muy implicados, que es que necesitamos una serie.